Con tan solo mezclas todos los ingredientes temprano y beber un vaso, podrás inflamar el vientre hinchado. Para la preparación de este hermero casero, estaremos utilizando la semilla de chía. Este es uno de los alimentos más sanos, que están cargados de nutrientes que tienen importantes beneficios para nuestro cuerpo, perder el peso y nuestro cerebro. Todavía no has probado este hermero casero. Te invito a ponerlo en práctica. Esto es muy sencillo y con tan solo dos ingredientes. Sabía usted que la semilla de chía es excelente para preparar nuestro batido diariamente. Este batido ayuda a desinflamar nuestro vientre y aporta muchísimos nutrientes y propiedades para nuestro cuerpo. Esto es muy económico y lo puedes encontrar en el supermercado. Para la preparación del hermero estaremos utilizando media tacita de chía y un vaso de agua. La semilla de chía es necesaria dejarla por lo menos reposar una hora para que pueda soltar sus propiedades en el agua. Es muy importante hablar de las contraindicaciones de la chía. La semilla de chía se utiliza principalmente para bajar de peso, la diabetes y el colesterol alto. También ayuda a las personas que sufren del estreñimiento. Casi todo el mundo puede consumir esta semilla, pero no hay que pasarse de la cantidad diaria. El máximo son 30 gramos, que viene siendo 3 cucharadas, ya que su alto contenido en fibra puede causar gases, hinchazones y diarrea. Por eso es necesario que tomes precaución con esto. Luego de haber dejado nuestra semilla de chía a reposar para que esta suelte sus propiedades y beneficios, vamos a proceder a pelar nuestra banana para así comenzar con este batido. Todos los ingredientes que estaremos utilizando serán un vaso de agua, 3 cucharadas de semilla de chía, una banana y una taza de leche fresca. Para este batido es necesario comprar leche baja en grasa y si en tu hogar tiene leche de almendra será mucho mejor, ya que esta ayuda a perder peso y ayuda también a controlar los triglicéridos y ayuda a la diabetes. Recuerda darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. También suscríbete si no lo estás para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora pasemos a añadir todos los ingredientes en nuestra licuadora para así proceder con nuestro batido. Cuando comiences a utilizar este batido te darás cuenta que es excelente para desinflamar el vientre y lo importante de esto es que es muy económico y no tendrás que gastar mucho dinero. Este jugo lo estará consumiendo todos los días después de desayuno en la mañana bien temprano. Esto te ayudará a tener un vientre plano, eliminar la grasa del vientre y a tener un vientre desinflamado. Esto funciona muy bien, es excelente y su sabor es muy agradable. Lo puedes poner en práctica de una a dos veces por semana, ya que no se puede abusar del exceso de chía. Déjame una calificación para esta receta del 1 al 10 y si te gustan los remedios naturales escriba en los comentarios gracias por la receta. Si ves este video en Facebook, etiqueta a un amigo o a un familiar para que también se beneficie de esta receta. Espero que te haya gustado este video y si llegaste hasta aquí me gustaría que me dejes este emoji de 3 corazones en los comentarios así sabré que eres una de las bellas personas que vio el video hasta el final. Recuerda darle me gusta y compartir este video. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones. También sigue mi página de Facebook, es totalmente gratis. Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video familia, que Dios te bendiga a ti y toda tu familia. Hasta la próxima, chao.